Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. ¡Aló, hermano! Con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¿Aló, Augusto? Joaquín, ¿cómo vas? Bien, ¿qué tal? Bien, acá, siguiendo las noticias, y veo que lo de las clínicas sigue caliente desde la semana pasada. Sí, va a ser ya unas semanas desde que el presidente dio el ultimátum, y todavía no se terminan de poner de acuerdo en todos los detalles, la letra chica del contrato, porque siempre el diablo está en el detalle, ¿no? Pero, ¿a ti qué te pareció el anuncio del ultimátum? Bien, bien, muy bien. O sea, me pareció que era lo que se tenía que hacer luego de ya semanas, casi tres meses, en los que no se llegaba a un acuerdo. Era lo que Vizcarra tenía que hacer. A mí no me gustó. No me gustó. Creo que fue irresponsable y hipoconesto. ¿Y responsable? ¿Con quién? Fui responsable porque el presidente dijo que si es que no se llegaba a un acuerdo en 48 horas, iban a expropiar las clínicas. ¿Utilizó la palabra expropiar? Utilizó el artículo 70 de la Constitución, que es el artículo que regula el proceso de expropiación. Entonces, se sobreentendía, ¿no? Y la verdad es que es imposible hacerlo en 48 horas. Ustedes, los abogados ya lo han dicho hasta el cansancio porque hay que pasar por el Congreso, tener una ley, luego el Poder Judicial, luego el justiprecio, olvídate. Y además, asumiendo que hubieras podido hacerlo en 48 horas, ¿tú te imaginas lo que hubiera sido de la noche a la mañana el MinSA, haciéndose cargo de todas las clínicas privadas? Creo que se debió utilizar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que ya establece el mecanismo para que el gobierno intervenga en la lucha contra las epidemias y pueda utilizar los recursos médicos de las clínicas. Pero a propósito de Carra, no lo usó, pero no lo usó intencionalmente, porque yo creo que él quería deslizar como esa amenaza expropiadora con todo lo que eso significa en Perú, ¿no? Pero, o sea, ¿a ti te molesta que se haya utilizado el artículo 70 de la Constitución y no el camino de la Ley General de Salud? Pero en todo caso, de salud, perdón, en todo caso, ambos mecanismos son una intervención estatal. ¿Eso te parecía bien o no? En el 82 yo hubiera estado de acuerdo, así como se ha hecho en Chile, en otros países, Eso sí, ¿no? A mí lo que me molesta es... O sea, ¿sí te hubiese parecido bien que el gobierno decida utilizar las camas y los ventiladores, que son los elementos esenciales en este momento, que es lo que se necesita, para poder cubrir la demanda que esté insatisfecha de gente que no puede atenderse en los hospitales? ¿Eso sí te parecía bien? Sí, me parece bien y además me parece escandaloso que las clínicas estén cobrando las cifras que cobran por el COVID. Alguna intervención tenía que haber ahí. No en defensa del libre mercado, absolutamente vamos a tolerar aquello que está fuera de la realidad, que te cobre medio millón de sueles por un tratamiento. Pero si vas a hacerlo, hazlo bien, pues. Hazlo por los mecanismos que corresponden, ¿no? Bueno, pero se logró un avance, ¿no? O sea, ahora hay un preacuerdo al menos, una suerte de mejora, que al menos no va a desfalcar el Estado peruano. Y aún así, las clínicas van a ganar dinero. Han bajado el 50% del precio inicial que cobran y aún así seguirán ganando dinero. Es escandaloso, ¿no te parece? No es un resultado, no es un resultado de este ultimátum. En realidad, esta negociación ya venía avanzando. El propio ministro de Salud lo estaba diciendo. Pero estaba parada, tenía tres meses. ¿No te parece que alguien ha tenido una relación entre la intervención del presidente y que se llegue a un acuerdo o un preacuerdo en menos de 10 horas? Yo creo que el presidente vio que el acuerdo estaba relativamente cerca y fue un golpe muy efectista sacar este anuncio. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad... Efectivo, más bien, ¿no? Muy efectivo. Ese es mi duda. O sea, el objetivo que dio resultados. Porque, ¿sabes? O sea, ¿qué no tiene que preocupar? ¿La sensibilidad del sector de las clínicas? O más bien, ¿la necesidad de que la gente se pueda cubrir en una situación absolutamente excepcional? No. Absolutamente excepcional. Por supuesto que tienes que lograr que la salud sea accesible para todos, pero tienes que hacerlo bien. Me parece no de una manera que engaña. Además, ¿sabes por qué digo que engaña? Porque una amenaza sirve en la medida que sea una amenaza creíble. Que el sector privado había dicho, pucha, sí, tenemos que movernos porque en 48 horas nos expropian. Y no, no fue así. Porque los privados sabían que no iba a pasar. Eso no iba a suceder. Era una amenaza no creíble. ¿Y sabes lo que pasa cuando sucede eso? Que pierde creibilidad el gobierno. Pierde creibilidad el presidente. ¿Qué pasa si las clínicas se hubieran parado y hubieran dicho, ah, bueno, pues ven, exprópianme. Y no llegamos a ningún acuerdo. Hubieran pasado las 48 horas. Se aplicaba el artículo 82 de la Ley General de Salud. Ya, pero ¿cómo quedaba el gobierno? Lo que quiero decir es que, o sea, quedaba como que estaba olorando el objetivo. El objetivo es tener camas para la gente a un precio accesible. Sí. Ahora, que el gobierno utilice un mecanismo u otro, que utilice estrategias que son incómodas para otros, eso para mí es irrelevante cuando la gente está muriendo. Me parece una sensibilidad que la gente se sienta como afectada, ¿no? Cuando se ha utilizado un artículo de la Constitución. Creo que mal utilizado porque era impracticable en la realidad. Pero el objetivo era uno. Ahora, ¿tú lo calificas como un éxito? Porque para mí, después de 100 días, llegar a un acuerdo en el que además, según dicen los expertos, todavía sigue siendo bueno eso para las clínicas. Yo, yo, francamente, no creo que sea... Eso tendría que haberse debatido la primera semana. O la segunda. A estas alturas, nada, nada. Ya nada es un éxito, en realidad. Y este es un acuerdo primero que debió haberse alcanzado la primera semana. Y segundo, igual el monto es un monto que es caro para el Estado y sigue siendo rentable para las clínicas. Yo no espero que las clínicas pierdan dinero con una situación como esta. Pero es evidente que han venido acumulando y lucrando de una manera degenerada, pero también respaldada por una forma de entender al Estado y a la economía de mercado en el país como si fuese un bien sagrado, que es tremendo. En Estados Unidos, Donald Trump decidió en un momento que General Motors tenía que fabricar respiradores mecánicos. a un precio establecido por el Estado. Y tenía masajado. Y General Motors tuvo que atracar. Donald Trump es una persona del gobierno republicano. Yo no estoy en contra de que el Estado intervenga y regule, pero me parece que hay que hacerlo de una manera honesta, usando los mecanismos que sabes que sirven, ¿no? Y no usando los mecanismos... Deberían enviarle primero flores para después hacer la intervención. No, no he dicho eso. No, no he dicho eso. La gente está muriendo. Y precisamente por eso tienes que buscar las estrategias que sirvan mejor a la causa. Y bueno, en fin, yo no creo que ese haya sido el caso. Oye, pero en fin, este tema es muy polémico. Y a ver si se ponen de acuerdo en la letra chica. Oye, pero esta semana, mucha gente no se ha dado cuenta, pero esta es la gran semana de la reforma política. Ya pasando otro tema. Porque el viernes vence la legislatura que se amplió. Y hay algunos temas que tienen que aprobarse sí o sí esta semana. Y hay uno especialmente interesante, que yo no lo tengo tan claro, pero me gustaría saber tu opinión, que tiene que ver con el voto preferencial. La semana pasada, finalmente, el Congreso, básicamente, dejó el estatus quo. Es decir, el voto preferencial se mantiene. Así es. Tú eres de los que están a favor o en contra del voto preferencial. El voto preferencial ha demostrado ser totalmente perverso para la representación política. Porque es una forma de minar a los mismos partidos. ¿Qué cosa quiere decir el voto preferencial? Que cuando un candidato al Congreso postula, un elector puede marcar su número. Entonces, ¿eso qué genera? Que el mismo candidato compite dentro de su lista. No tienen agendas articuladas, cada uno se campaña por su lado, hasta se mete en cabello ellos mismos, ¿no? Y eso lo que hace es al final... Debilita el partido. Así es. Entonces, tienes en el Congreso partidos acéfalos, inorgánicos y caóticos. Mira, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero yo no estoy tan seguro que este sea el momento para eliminarlo por una razón muy sencilla. Porque no tienes la democracia interna. O sea, se entiende que tú, si haces buenas elecciones internas, puedes eliminar luego el voto preferencial en la general, porque el orden en la lista ya se definió en la elección interna, ¿no? Esa es la lógica de la reforma política. Pero lo que ha pasado este año es que desgraciadamente por la pandemia se ha tenido que postergar las internas, ¿no? Que iban a ser en octubre, que eran las grandes, las famosas PASO, ¿no? Entonces yo me pregunto... Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso quiere decir que cualquier ciudadano del país puede ir y votar en las primarias de un partido. Eso no va a pasar, hija. De esa manera la gente ya puede llevarlo a los números de arriba. Eso no va a pasar. Eso es verdad. Y eso debilita las bondades que traería la erradicación del voto preferencial. Pero, Joaquín, eso no justifica conservarlo. No, no, no. Pero a ver, no hay que conservarlo. Yo creo que se tiene que eliminar. Para el 2021, digo. Es que yo no soy tan seguro. Mira, no tengo una posición totalmente convencida, pero ¿sabes cuál es mi preocupación? ¿Qué va a pasar en la práctica en el 2021? Por ejemplo, que en la lista de Podemos Perú, el señor José Luna, este gran marcachifle de la educación, va a definir todo el orden de la lista. En Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, todo el orden de la lista. En APP, el señor Aguña, todo el orden. Es decir, el poder se lo va a llevar toda la cúpula partidaria. Mientras que si tuvieras la elección primaria, ya eso lo resuelves. Pero no la vamos a tener. Este es un caso en el que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Evidentemente, al no tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso, hay un problema. Pero yo creo que si existen los votos para poder eliminar el voto preferencial al 2021, se tiene que hacer, se tiene que aprovechar. Y de esa manera se van a presentar la base para que las cosas mejoren un poco. Porque mira, en el fondo, las listas igual, salvo algunos partidos que sí tienen primarias bien hechas, la mayoría igual ponen a dedo a su gente. Entonces, yo sí creo que si esta semana se vota la eliminación del voto preferencial, lo que sí también tiene que aprobarse son reglas estrictas para que los partidos tengan internas con la lógica, un militante, un voto. Mira, si logras eso, lo de las internas que, por ejemplo, yo sé que Acción Popular y el Frente Amplio son los únicos dos que lo hacen. Pero si tú logras meter una regulación que te regule mejor la democracia interna y que tú elijas en una elección interna el orden de la lista, ahí yo digo ya, elimina el voto preferencial. Pero no creo que eso suceda. Porque las cúpulas partidarias que controlan a las bancadas todavía tienen el interés de manejar esas listas. Y es lo que vemos en Fuerza Popular, en el mismo APRA, que usan estos sistemas de delegados o lista única, que al final es adedocracia. Entonces, si tú llenas del 1 al 5 todos los sitios adedos, estás garantizando que esos 5, sin voto preferencial, esos 5 van a entrar de todas maneras. Estamos entre dos escenarios malos. El asunto es elegir el menos malo. Para mí, el menos malo es tener desde ya lista cerrada y obligar a los partidos a ser responsables con la elección que ellos hagan. Tenemos que también tirarle un poco de responsabilidad a los partidos. ¿No crees que haya, luego de esta elección, en el 2021, no podría, ¿tú crees que no habría los votos para hacer la eliminación del voto preferencial luego? Se supone que está para el 2026, pero nunca sabes. Nunca sabes. La reforma política en el Congreso ha llegado por partes, dando vida a un paquete normativo desarticulado y totalmente incompleto. O sea, tu lógica es... Y todavía quedan un montón. Ahora que sabemos que se puede... Bueno, eso está por verse, pero si se puede, hagámoslo de una vez. Sí, esa es mi posición, ¿no? Consciente que pierde potencia, al no tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sin embargo, creo que es mejor eliminar el voto preferencial, darle responsabilidad a los partidos y que el 2021 comience una nueva etapa. O al menos el borrador de una primera etapa. Al margen de lo que creo que sería lo deseable, me parece, por las señales que han dado, que ese tema no se va a ver. O sea, que... Porque cuando aprobaron la pareja de alternancia... Hay algunos legisladores empujándolo. Quieren presentar un nuevo proyecto. El Partido Morado lo está empujando. Vamos a ver si pasa. El tema es que esta semana es crucial. Si no lo tocan ahora, se acabó. Sí, sí, sí. Y hay otro tema que lo que te... Estas noticias que te envié por WhatsApp que está sucediendo algo realmente interesante en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo, con este fenómeno que están tumbando las estatuas de algunos personajes históricos, ¿no? De los dos países. Y esto genera todo un debate, ¿no? Todo surgió por la violencia contra la comunidad afrodescendiente y la violencia policial. Y se han comenzado a tumbar. Sí, lo he estado siguiendo, sí. Y se ha llegado al punto, por ejemplo, de la estatua de Churchill que está ahí en el centro de Londres, muy emblemática, que no la han llegado a tumbar, pero se la querían tumbar. Imagínate un personaje de la trascendencia histórica de Churchill, ¿no? Y la verdad que es un debate que quizá no es tan relevante a hoy en el Perú de hoy, pero creo que es el tipo de preguntas que van a llegar a Perú. O sea, ese debate va a llegar tarde o temprano a Perú. Y me parece interesante. ¿A ti qué te parece? Es el típico debate vinculado al uso del espacio público. ¿Qué cosa está representada en el espacio que es de todos? Y me parece natural y saludable que una sociedad en algún momento de su historia, de su vida, se cuestione si el monumento que está ahí a vista y paciencia de todos representan los valores que la sociedad tiene actualmente. Y es una discusión que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia desde sus inicios, en donde se han tumbado y se han construido sobre otras construcciones aquello que la sociedad de ese momento ve como bueno, positivo y mejor. Ahora, mi preocupación es que yo entiendo que hay ciertas figuras del pasado más reciente que evidentemente ahora uno ya no identifica como una persona ejemplar y ya saca la estatua. Pero esto nos puede llevar a posiciones que yo creo son absurdas, como por ejemplo quitar la estatua de Cristóbal Colón. ¿Te parece absurdo? Sí, me parece absurdo. Es que bien categórico, ¿no? Es que la verdad es algo que es la historia que no puedes cambiar y como consecuencia de la cual hoy día hablamos español y en fin una serie de cosas y tumbar la estatua no va a cambiar la historia y más bien yo creo que tenerla ahí, tener esa estatua, tener avenidas con nombres de personajes del pasado te permite tener una visión más crítica, conocer la historia y juzgar a partir de ella. Lo otro es como una censura. Yo no sería tan categórico y creo que tiene mayor complejidad la discusión sobre todo porque la historia no es la foto inmóvil del pasado sino más bien se mueve al compás de los ojos del futuro o del presente más bien. La historia se entiende, pero la historia se entiende desde el presente se entiende desde los valores, se entiende desde los principios se entiende desde el conocimiento que el presente ha generado y sobre todo porque la historia siempre está escrita por los ganadores y muchos quedan al margen de la narración oficial. Entonces, cuestionarse eso es parte esencial de una sociedad en movimiento. Pero puedes cuestionar el rol de un actor en la historia pero borrar su paso, o sea, te puede llevar al extremo de lo que ha pasado. No, pero puedes poner en una esquina. ¿Por qué tiene que estar en el medio de una plaza? Lo que ha pasado con la película esta, lo que el viento se llevó, que es una película emblemática de la cinematografía de Estados Unidos que HBO la ha borrado de sus plataformas online porque retrata la esclavitud afroamericana, ¿no? Que es terrible la esclavitud afroamericana. Pero yo digo, o sea, sacar las películas que evocan la esclavitud o mejor dicho, ¿acaso las películas que muestran la esclavitud están promoviéndola? Para ese sentido habría que sacar todas las películas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los nazis, ¿no? Más bien, te quedas sin memoria histórica si comienzas a censurar todo. Pero la historia oficial y la historia que se cuenta en las películas, en los monumentos, en los libros siempre es parcial. Siempre lo es. Y hay historias en paralelo que no se han contado, que han vivido olvidadas. Y bajo esa premisa lo que digo es, ojo, yo no creo que hay que ser tan categórico con que no se tiene que eliminar, sino más bien al menos prestarse al debate y decir, oye, tal vez acá hay una historia en paralelo que no se ha contado, o tal vez la que está contando ese monumento es una historia que tenemos que verla con otros lentes. Y no merece esa atención, no merece el centro de una plaza. Contemos esas historias no contadas, pero no eliminemos la... Yo no creo... Siento que nunca eliminar acervo documentario histórico va a ser algo bueno, ¿no? Y además porque te planteé otro problema que tiene que ver casi con practicidad. Ya, eliminas, por ejemplo, a Colombia, entonces supongo que lo natural sería poner antes a quien estuvo antes, ¿no? A un representante del Imperio Icaico. Pero los incas también conquistaron antes a los chancas, entonces luego podrías decir, bueno, los incas también eran esclavistas y eran colonialistas, entonces ellos tampoco. ¿Y por qué quieres cerrar esa discusión tan rápido? Cuando la discusión está abierta. Mi punto es que no acabas nunca. Pero ¿quién acaba nunca? O sea, ¿por qué te tiene que acabar? O sea, ¿por qué tenemos que tener un punto final? De los finales. O sea, que el final de la historia. O sea, la historia se va interpretando conforme las sociedades van cambiando y van madurando. Pero te puede llevar... Y van apareciendo nuevas formas de entender el pasado. Puedes ir al extremo de decir, bueno, las pirámides de Giza en Egipto ya representan el imperialismo egipcio y entonces hay que tumbarlas. No, y eso pues yo creo que no hay en su... Hoy eso es impensable. Porque hay consensos. O sea, los últimos 50 años de la humanidad han sido los más pacíficos de la historia registrada. ¿Pero tú crees que algún día se plantee esa discusión? No, no. O sea, yo no digo que se vaya a plantear. Lo que quiero decir es que... Es que me parece que el ingreso a esa discusión no es... Este tema no se tiene que ni siquiera discutir. Son asuntos que son inviolables e intocables y inalienables. No, yo creo que algo más realista que es hablar de las estatuas en espacios públicos sí es un debate que tiene que estar sobre la mesa porque son figuras que representan valores, principios de un momento que tal vez hoy son vistos como perjudiciales. Sí, bueno, mira, es un debate interesante y va a llegar a Perú pronto. Y ok, o sea que habrá que estar... Oye... Ponte, ármate para que defiendas la estatua de Golón. Ok, va a ser entretenido. Augusto, te dejo. Tengo una llamada de trabajo. Dale. Un abrazo. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast. Un podcast de RPP. Un podcast de RPP, escario-ęp board, un podcast de RPP. Un podcast de RPP. Un podcast de RPP, escario-omb10, Un podcast de RPP, escario- susceptibles, Un podcast de Trung killing probe house Un podcast deметras a suчесque